Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos ya en la segunda ronda del torneo de marfil, la primera etapa del Grand Chess Tour. Esta partida ha sido una partida donde Magnus Carlsen llevaba las piezas negras y ha estado conectado en modo alfacero. Ha sacrificado dos alfiles en modo nivel divino que es tremendo. Ha sido una partida increíble. Nepo Niachi llevaba las piezas blancas. Al otro lado del tablero, Magnus Carlsen. Vamos a ver este partido donde Nepo ha empezado con d4 y le ha respondido Magnus Carlsen con la jugada c5. Quizá buscando las líneas de la pelicán que tan buenos resultados le han dado desde el Mundial. caballo f3 ha seguido la partida, caballo c6, d4, cxd4, caballo xd4 y aquí e5 juega Magnus Carlsen. Quiere entrar en su invencible pelicán. Han jugado las blancas caballo b5 y aquí d6 buscando controlar el punto de d6. No pueden permitir nunca a las negras que un caballo se instale ahí en esa casilla. Y aquí han jugado caballo c3, pero en esta posición Magnus Carlsen se desvía de su favorita. En los últimos tiempos, en vez de jugar caballo f6 como estábamos acostumbrados y entrar en la variante pelicán con caballo d5 buscando ya entrar en el punto c7 las blancas, caballo por d5, e por d5, acordáis, ¿no? De todo esto, en innumerables partidas lo ha utilizado Magnus Carlsen, pero aquí usa en vez de caballo f6, juega a6 entrando en la variante Kalashnikov. Atacando al caballo se ha ido a a3 y aquí juegan al fil e7. Magnus Carlsen, otra sorpresita. Aquí la variante principal, la línea que más se juega es b5, pues ya preparado para jugar un b4 atacando a los dos caballos, haciéndole una horquilla a esos caballos. Después normalmente siguen caballo d5, pero no juega b5, sino juega al fil e7 desarrollando una pieza. Aquí las blancas han jugado g3 para llevar el alfil al fiancheto, pero también aquí vuelve a ser más habitual jugar el caballo a c4 y después de b5 atacándolo, este caballo suele ir a e3 para controlar todas las piezas blancas del punto de d5. Así que esa es la variante principal en esta línea donde las blancas quieren tener absoluto control sobre el punto que hay delante del peón débil. Pero aquí han jugado g3 para llevar el alfil al fiancheto, caballo f6, Magnus Carlsen está buscando ya el enroque para poner bajo seguridad a su rey, alfil g2 han hecho las blancas y b5 ahora sí pretenden llevar su peón a b4 para dar un doble, una horquilla a esos dos caballos. Prácticamente la misma variante que hemos visto, pero aquí las blancas, la diferencia es que tienen el alfil ya en fiancheto y las negras tienen colocado el caballo en f6. Así que caballo d5 han seguido a las blancas y aquí lo eliminan. Carlsen hace caballo por d5 y después de e por d5 atacando al caballo, por lo menos Carlsen se ha quitado la debilidad de encima. Ha llevado su caballo a b8. Ese peón vemos que ahora ya no lo pueden atacar por la columna a las blancas. Se han enrocado aquí las blancas poniendo bajo seguridad a su rey y caballo d7 buscando Magnus Carlsen ya está reciclando ese caballo para llevarlo al punto fuerte de 5, de c5, perdón. C4 han jugado las blancas intentando ya crear contrajuego y enroque corto de Magnus Carlsen. C por b5, c por b5 y aquí las negras quedan con un peón aislado, pero las blancas no se lo pueden comer de momento porque si se lo comen hay temillas tácticos. Por ejemplo, caballo por b5 sería ya un poquito mala porque viene un alfil a6 y vemos que ese caballo está clavado. Por lo tanto, las negras aquí están mejor. No sirve caballo c3 porque las negras capturan la torre simplemente y si intentan defender este caballo con a4 viene alfil por b5 y no se puede capturar este alfil porque si no cae la torre. Torre por a1 y las negras están ganando. O sea que aquí Nepo no captura el peón y lo que va a hacer es reciclar este caballo vía c2 para llevarlo a b4 y desde b4 estará controlando la casilla c6 que ya tiene dobles a dama y alfil. Así que la partida ha seguido con caballo c2 con ese plan. F5, las negras ya atacan en el flanco de rey con ideas de hacer f4 para atacar al fianchetto. Caballo b4 con la idea que hemos dicho ya y alfil f6 apartándose del doble porque no quiere magnuscarse en perder este importante alfil de casillas negras. Caballo c6 atacando a la dama, se ha ido a e8, a4 ha seguido la partida. Caballo c5 ahora atacando dos veces a ese peón y alfil e3, digamos defendiendo a la torre porque realmente no pueden capturar nunca la blanca a ese peón porque la torre estaría atacada y está sin defender. Por lo tanto lo defienden las blancas con alfil e3. Caballo por a4, Carson captura un peón, se queda con un peón de más y aquí dama c2 hacen las blancas. Hacer una jugada como b3 intentando capturar la torre de a8 que no está defendida no funciona porque las negras disponen de caballo c3 atacando a esa dama que se iría a d2 y luego caballo e4 atacando otra vez a la dama. Dama b4 y torre por a1, torre por a1 con igualdad. Así que b3 no funciona aquí y lo que hace aquí Nepo es jugar su dama c2 con la amenaza ahora sí de digamos atacar al caballo y vemos que de esa manera la torre estaría en captura porque no se puede ir el caballo. Así que lo que hace aquí tranquilamente Carson es apartar el alfil y defender a la torre en caso de b3 como viene ahora. La torre queda defendida por la dama y el caballo se puede retirar tranquilamente. Aquí en la posición ya hay peligros porque puede venir un e4 y vemos el alfil de casillas negras como estaría atacando a la torre también. De todas formas Magnus que ahora tiene el caballo atacado lo que hace es atacar al alfil con la jugada f4. Sigue atacando fuertemente al fianchetto. Ha seguido la partida con b por a4 han capturado el caballo han entrado en el juego las blancas. Capturar este peón ahora aquí g por f4 sería muy mala porque viene e por f4 y vemos que está atacado el alfil y además la torre de a1 por lo tanto la ventaja es negra. Así que lo que hacen aquí es decir bueno b por a4 Carson ha capturado f por e3 ganando la pareja de alfiles se ha quedado con la pareja de alfiles ojito a por b5 han capturado aquí las blancas haciendo un peón pasado. Quizá f por e3 en esta posición era mejor en la partida por lo que vamos a ver nada más y nada menos porque ese peón se va a convertir en un peón muy poderoso junto con el peón e ya veréis como lo hace Magnus Carson. a por b5 como os digo creando nepo un peón pasado pero viene torre por a1 torre por a1 cambiando las torres y alfil g5 defendiendo a su peón la partida seguido con b6 intentando coronar ese peón igual lo más lo mejor hubiera sido jugar f3 para no permitir que las negras capturen en f2 pero de todas formas nepo ha jugado b6 intentando coronar ese peón y Magnus Carson ni corto ni perezoso da una intermedia jaque e por f2 defendido por la torre el rey se ha tenido que ir a h1 y vemos como ese peón ahora es muy peligroso está cerca de la coronación también y veréis que pasa alfil c8 controlando el avance del peón b Magnus Carson no puede permitir que ese peón avance porque si no luego el último paso estaría apoyado por el caballo y torre f1 atacando dos veces el peón de f pero lo defiende sencillamente con dama f7 Magnus Carson dama e2 y e4 mirad que este peón avanza para apoyar a su colega si eso lo consiguen las negras tendrán una posición muy fuerte porque este alfil también está controlando e3 quizá aquí ya lo mejor era dama por e4 pero igual nepo tenía miedo a la entrada del alfil por a6 porque desde esta posición la dama está controlando esa casilla es por eso que igual no lo ha capturado y ha atacado directamente con h4 al alfil pero es que Magnus Carson ha dicho es igual te voy a sacrificar aquí hoy la pareja de alfiles nepo niachi además se estaba riendo yo que he visto la partida en directo se estaba riendo mucho bueno realmente se estaban riendo Carson y nepo pero Carson ha hecho aquí e3 y ha dicho nos vamos a quitar la risa de golpe e3 apoyando al otro peón y sacrificando sobre todo ese alfil ha dicho nepo cómetelo ya h por g5 ha hecho nepo niachi capturando este alfil tremendo Magnus Carson que le sacrifica un alfil pero eso no es todo ahora las negras tienen amenazado el peón de e3 para que no lo capturen las blancas lo han apoyado con la torre a e8 rey h2 ha jugado y aquí viene otro tremendo y brutal sacrificio es que esta partida ha sido inmensa tremenda divina la verdad que si el que diga que no es que es que no disfruta el ajedrez porque realmente esto es que te ponen los pelos de punta cuando lo ves porque ya has sacrificado un un alfil y ahora le sacrifica otro la pareja íntegra y claro es que lo bueno es que tienen que aceptar ese sacrificio la dama no puede irse por ejemplo hacer una jugada como dama b2 e irse por ahí de paseo la dama es que viene un dama h5 hack y después de alfil h3 dama por h3 mate o sea que ese alfil hay que comer se lo nepo lo acepta se lo come dama por g4 dos alfiles que se ha zampado el tío tiene un peón pasado pero estos dos hay amigo mío tremendos peones ahora han llegado e2 amenazan con coronar con capturar la torre bueno un montón de amenazas aquí para parar un poquito el ataque nepo ha jugado b7 para desviar la dama vemos que está coronando ese peón así que carse ha dicho bueno igual yo puedo esperarme como ese peón torre por f2 ha ganado aquí el peón este pero es que amigo ahora corona una dama aquí magnus carse y tiene dos damas dos damas ha sacrificado alfiles pero ahora tiene dos damas tremendo dama f5 intentando hacer algo en la digamos en algunos temillas de mate puede haber si esta dama se va de aquí de la séptima esta dama puede entrar aquí con jaque y luego después de que el rey se vaya tienen temillas de mate pero es que magnus carse no va a hacer eso dama e3 ha jugado torre f3 atacando a la dama dama e2 y ahora aquí lo que va a buscar magnus carse era el cambio de damas caballo de 4 atacando a la dama pero viene dama e5 ya quiere un cambio sencillamente si cambia a la dama pues la posición ya apaga y vámonos no lo ha permitido nepo dama g4 realmente en esta posición se podía haber rendido porque es que tampoco tiene mucho que hacer la ventaja es clarísima claramente están ganando aquí las negras dama b por d5 capturando el peón y centralizando la dama ahora lo amenazan todos amenazan por un lado el caballo amenazan por otro lado el peón aquí caballo f5 tratando de defenderse dama d6 clavando el caballo dama h5 y dama g6 pidiendo otra vez el cambio aquí dama g4 nepo se resiste a cambiar las damas y ha venido un h5 atacando a la dama claro no pueden capturar paso porque si no cae la dama y lo que juegan aquí es jaque con dama c4 d5 atacando a la dama dama b5 dama por g5 capturando más material dama d7 h4 seguido la partida ya es que la posición está tremendamente perdida para las blancas torre f1 las blancas patalean h por g3 jaque el rey se ha refugiado en g1 g6 atacando al caballo alfil por d5 un jaque al rey negro pero en h8 aquí está súper seguro ya no hay más jaque aquí se han rendido ya las blancas porque realmente amenazan temas de mate por todos lados por ejemplo si alfil f7 por hacer alguna jugada amenazando la torre viene un dama h5 y si ahora dama por h8 dama h2 jaque mate o sea que alfil f7 no puede ser pero es que no sirve nada por ejemplo rey g2 viene dama e2 jaque y a la que se mueve rey dama h2 mate tremendo partidón de Magnus Carlsen una de las mejores partidas de las más bonitas que hemos podido ver este año Magnus Carlsen nos está demostrando que tiene un nivel tremendo nos está haciendo disfrutar como niños esperemos que siga así seguimos subiendo partidas apoyar el vídeo con un buen me gusta dejarme un comentario y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar mientras vamos haciendo más vídeos un gran saludo para todos amigos que os dejo